Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el top spin 4, tercer capítulo y madre mía como estamos con la temporada de esta carrera que estoy haciendo con Carlos Alcaraz Garfia, el cual es novato de momento, pero ya hemos subido en el ranking cuanto una posición, una ee, poco a poco amigo, poco a poco ya estamos ahí, 710 puntos, ya, luego si ganamos otro torneo vamos a subir bastante porque como veis ya la diferencia 710, 715, me cago en panini, es bastante pequeña, ahora ya veremos unos saltos un poquito más grandes, incluso si pierdo en primera ronda creo que veríamos un pequeño salto, así que está bien eso, estamos intratables, vamos a ver un poquito el estado del jugador para aquí refrescar la memoria y deberíamos cambiarnos de ropa un poco, que ya esto huele a sobaco, ya esto huele a sudorcillo, no, vamos a mantenernos de momento, vamos a ver las estadísticas de la carrera porque de momento los atributos son estos, nivel 11, juego de fondo defensivo 7, juego de fondo ofensivo 4, os recuerdo que mi otro jugador que empecé y que bueno, no pude subir al canal porque se me borraron los archivos como buen parguelita que soy, estaba al nivel 12 y había jugado un año y 3 meses, vale, o sea, estoy, no sé, estoy jugando increíble así que bien, o estoy teniendo un poquito de suerte, vale, habilidades, estas son mis habilidades, ranking, este es mi ranking y actividad de la temporada ojo porque enero, campeones en Houston, febrero, campeones en Ucrania, marzo, no pude jugar porque no había torneos para jugar, vale, no podía entrar en ningún torneo y no me dieron ninguna wildcard, cosa que no existe en este juego, por desgracia, abril, campeón, Barcelona Open, nuevo torneo que es un torneo importante y hemos ganado, así que bastante, bastante bien, récord, victorias, derrotas, 9 victorias, 0 derrotas quiero un 18-2, me cago en Panini, carrera internacional, ahí lo vemos, récords también, récord de victoria consecutiva 9 análisis de saque, vemos también los juegos ganados con el saque, la carrera, esto, a qué se refiere no está ahí muy bien, no, bueno, el reparto de puntería, como veis, en el cuadrante izquierdo, saco abierto y en el cuadrante derecho saco también más abierto, pero es cierto que ahí busco más la T que en el cuadrante izquierdo, no y bueno, para asegurar el 24-26% al centro, ¿no? Bastante bien análisis de puntos, en un ganador 84%, con errores no forzados del rival gano el 10%, con errores forzados del rival gano un 4%, con ace o saque ganador solo un 1% y con doble falta del rival solo un 1%, o sea, bastante poco tío, esto mola demasiado, ¿qué pasa? Tipo de puntos perdidos en carrera, los puntos que pierdo son con errores no forzados el 21%, con errores forzados solo un 2% y el ganador del rival el 70%, que es lo importante, ¿no? En doble falta pierdo un 7% y en ace del rival o saque ganador, de momento somos imbatibles en ese sentido análisis de golpes, tío, qué guapo, volea ganadora 17%, ganadores de fondo 83%, golpes ganadores con el drive 65% y 35% con el revés y por último reparto entre golpes diferentes, golpes de toe spin 22%, golpes cortados 6%, golpes planos 69%, dejadas 3% y globos de momento ni tenemos un 1%, porque hemos hecho tan poco, hemos hecho creo que 1% y nos salió espectacular así que, esto está siendo increíble, me gustaría saber por cierto, cuánto porcentaje y qué pena que no lo ponga, ¿no? cuánto porcentaje de voleas ganadoras he hecho, ¿no? O sea, estando yo en la red, cuántos puntos he perdido porque creo que son muy pocos ninguno, no sé, increíble, ¿vale? Increíble, tenemos entrenadores estadísticas de carrera, eso es lo que he mirado hace un momento y evolución, vale, perfecto pues vámonos que nos vamos, vamos a jugar el siguiente torneo, vamos a ello y el siguiente vamos con evento especial de momento, la verdad, evento especial, tranquilo ¿cuántos, cuántos puntos necesito? por cierto, que si me va a mí la hoyo vamos a mi jugador un momentín, evolución del jugador, pim pam, 800 puntos necesito solo unos 243, 243, vale, pues vamos a pillar esos 243 puntitos y ya está, tampoco hay mucho más que añadir, así que le damos y vamos a darle con evento especial de momento vamos a jugar en Múnich, hierba, a ver, tenemos por aquí 150, 320, me sirve, 200 y 250 vale, de momento me sirve la percha esta extraña, bien hecho, has terminado con éxito dos semanas de hidroterapia, bueno, bueno, dos semanitas, sí señor, vamos a por las otras dos semanas, ¿no? experiencia 320, por supuesto tengo puntos de experiencia suficientes y vamos a ello mi jugador, vámonos, 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 evolución y del tirón vamos a mejorar, saque, vais, mira, aquí la velocidad ya no mejora en más 3, más 3 aún así son dos puntos que pierdo en resistencia y velocidad y en cambio potencia me sigue dando, me sigue dando un más 2 es que tío, ofensivo de momento es como que no le veo partido, o sea, como que no le saco partido, ¿no? es como que no le saco partido ahora mismo voy a seguir con defensivo, pero quiero cambiar ya al ofensivo, de verdad, ¿eh? a ver, un momento, es que ni siquiera el drive o el revés y tal me mejora vale, nuevo entrenador, entrenadora, nivel plata, saque listados, juego de volea mejorado la verdad que no me sirve de nada, así que, así que nada, hasta luego hasta luego, juega como juego, Zinyaki, ponía por ahí vale, pues vamos a jugar, ahora sí que sí ahora sí que sí, vamos a hierba Munich, de momento, series de hierba nos lo ponía por ahí y luego tenemos series de Estados Unidos que estamos el quinto, pero porque no tenemos ningún punto serie de patrocinador por Avantage luego por aquí, quiero, tengo información, vale, series en sintética, vamos segundo, por encima Carlos Cuello, que ha jugado algún partido más luego, en tierra batida, vamos primero con tres puntos, así que deberíamos jugar también en tierra batida yo creo que deberíamos favorecer, pero bueno, de momento vamos a favorecer sobre todo los torneos objetivo de torneo, jugar este torneo de Munich y ganarlo, debería ser bastante fácil, como veis, alcanzar nuevo talento, gana cuatro torneos menores, gana cuatro he ganado dos y participa en dos torneos importantes así que hay que ganar dos torneos menores dos torneos menores, vamos a ello no se hable más no se hable más aquí no vamos a conseguir muchos puntos, así que vamos a jugar los tres partidos seguidos, yo creo yo creo que sí, Munich Championship vamos a ello, jugamos contra un ruso Yuri Denizov así que, venga, vamos a ello nivel 3 contra nivel 12 espero que no me den ningún problema pero recordemos que estamos en máxima dificultad experto, así que ojo cuidado, ¿no? ojo cuidado perfecto no tiene habilidades especiales nosotros, bueno, la única habilidad que tenemos es simplemente bonificación de puntos de experiencia que ahora mismo, pues también nos va a venir bien dentro que cabe pero, eh, tampoco es la gran cosa prefiero quitarme esos puntos de experiencia, ¿no? que tampoco es mucho un 10% y ahí estamos me gusta mucho esta pista la verdad es muy bonita en las de hierba todas en general la de Chicago quizás no era Chicago no me acuerdo esa quizás me gusta un poquito menos pero bueno venga, vamos a darle a la carga boom palazo saque, ¿no? ostras, vaya leche a 177 uff vámonos no puedes contra mí potencia vale, perfecto de hecho aquí lo que debería ganar o sea vamos a intentar ganar desde el fondo para ganar los máximos puntos de experiencia claro, desde el fondo si podemos fuera, ¿no? error del rival ok bueno, eso no sé si es error del rival o es gracias a mí o es forzado ¿no? mira, tu casa a tu casa se va la bola amigo no te confíes Pablo ¿vale? no te confíes crack no te confíes buenísima esa y buenísima esa potente y encima super precisa ¿no? que es que normal que se me haya ido cuando he soltado el botón o sea lo he soltado muy muy pronto porque ha tardado también el colega en en colocarse que flipas ha colocado o sea ha tardado increíble pero bueno ahí está ganador vale a ver al final nos vamos llevando tres puntos ¿no? o sea si jugamos aquí en la línea de fondo nos llevamos por punto tres puntitos de experiencia extra lo que pasa que también te digo que bueno tampoco es que sea ¡epa! aquí ha llegado teníamos que haber subido un poco ¡ojo! vale, vale, vale mira me he olvidado de la experiencia íbamos a ganarle lo antes posible entramos un poquito en la línea de fondo y ya está y así golpeamos un poquito más rápido nos invertimos de revés para jugar un poquito también de revés la verdad es que no quería invertirme de revés pero bueno ángulo vamos buenísima y yo estamos muchísimo mejor ¿no? o sea estamos precisos estamos bien estamos controlando bastante guay imposible a ver se la pongo a la derecha pero porque así la pelota tiene que recorrer un poquito más de distancia fuera sí, fuera vaya resto malo buena no llegas vale perfecto venga va 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 potencia potencia vámonos 8 venga brequeamos y ya estaría uff quería que no llegaba tío qué buena esa vale tranquilidad una profunda muy buen paralelo contrapié de dejada no hay contrapié le hemos dado y ya qué lástima qué lástima tío muy buena muy buena hemos llegado ahí súper forzado hemos metido bien la cara de la raqueta abajito de la bola y la hemos podido levantar pero lástima ¿no? luego ha definido bien en en red no, no no subas no subas iba a subir pero no ¿qué ha pasado? cago en panini tío que me he rayado yo solo ay tío ¿por qué tan cerca siempre de la línea? me cago en panini que no hago nunca un ace vale bien ah coraje vamos profunda y a tu casa vale perfecto pues ganamos el primero nos ha costado más de lo esperado he jugado peor las cosas también como son he jugado bastante peor en fin puntitos de experiencia más 33 de bonificación o sea tampoco merece mucho la pena el estar ahí pendiente y tal jugamos contra un australiano Ian Willows sin habilidad especial en nivel 4 bueno no está un poquito igual vamos a ganarle fácil y vamos a ello bueno ahí está el colega lo pasamos fuera estupendo vamos a ello bien bueno primer contrapié no me lo esperaba buenísima que profundidad que potencia vámonos que saque si señor por fin joder por fin maldito Ace ha costado ha costado increíble es zurdo por cierto que me he dado cuenta cuando le cuando se la he tirado a la derecha buscando su revés y he dicho mierda es una derecha que buena tío si señor espectacular vámonos buenísima esa buenísima esa también la he liado la he liado tío intenta hacer una dejada por cierto buena vamos profundidad esa esa es esa es cuando lo vea un poquito adelantado le busco la profundidad vamos y ya está ¿no? bien 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 igual debería haber terminado eso o algo pero no sé no me encontraba cómodo al revés tranquilidad venga y a jugar buscamos el contrapié buscamos el paralelo buenísima ay que mal creo que debería subir de vez en cuando creo es que tengo varios momentos para subir lo que pasa que ya sabéis que mi volea es una mierda por eso hasta que no esté seguro del todo como que no quiero ahora por ejemplo pero es que mira es que mira que volea ¿sabes? no tío no me gusta fallar en volea colega ay que golpe vamos buena esa que buena se invierte esta puede ser la nuestra y ahí si que iba a subir o sea es que si llega a darle está clarísimo que la puedo volear bien bien vámonos 3-8 buena buenísima vale no se esperaba eh tenemos 6 bolas una dejadita me la juego aquí profunda ya está la ha liado me la ha tirado al centro el colega pues ahí lo ganamos si señor espectacular este este punto si señor también ahí el paralelo y aquí el otro paralelo como he podido prácticamente sin mirar y mirar donde la donde la cuelo y el otro como se queda mirando y tal es que si está a otro está a otro level este juego está a otro level en fin continuamos y a por la final ¿no? en la final o Carlos Cuello busca venganza veremos veremos ahora no le tengo tanto miedo pero un respeto por favor un respeto que el nota ese no vea si me gano nivel 5 pero a ver que pasa tenemos 710 puntos 79 del ranking y vamos a ver donde nos ponemos porque yo creo que nos top 80 o sea estamos en el 79 así que yo creo que estaremos en el top 69 ¿no? bonito número vamos a ello como molaría ¿no? que se pusiera a llover un poco o cosas así tío o que hiciera más bien todas esas cosas tío molarían un montón pero duro mucho que simplemente en algún juego de tenis porque es complejo ¿no? y son detalles que al final igual no es tan importante para el gamer medio tú 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 mmm fuera bueno no está mal vale no pasa nada un buen saque vale y ahora apretamos joder y ya está cuesta apretar ¿eh? cuesta apretar mejor ¿por qué he pensado tío en hacerle uff buena vale 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 buscamos el paralelo que abra ángulo que yo también abro ángulo para tu casa vamos para tu casa te quedas muy muy parada de piernas amigo carlos muévete un poquito más se queda muy estático y ahí lo aprovechamos fuera ¿no? vale perfecto ¿eh? de momento la ventajita 3-1 uy uy se saque no iba mal ¿eh? no iba mal ese saque ¿qué cojones? el segundo toma ya muy buen ángulo muy buen ángulo sí señor maldita red ya me la tenían ya me la tenían que subir ¿eh? que en el anterior capítulo creo que no no hubo ni una red que buena que buena sí señor estoy sacando a 190 ¿eh? por cierto llegaremos un día al 180 vale bueno ahora sí mucho mejor peor peor vale estupendo 6-2 de momento aquí hemos pasado bola ¿vale? estaba intentando jugar un poquito con la profundidad no he podido me tenía que haber colocado un poquito más a la derecha para recibir pero bueno hemos pillado buenísimo pillamos contra pie vamos a subir vaya bolea de mierda en la juego vale fácil vale bien 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 vamos carlate un poquito casi casi ¿eh? la encontramos casi casi la hemos boleado ¿eh? la hemos boleado uff venga crack se acojo ¿no? se acojo ¿no? buena T y perfecto el paralelo muy bien pues 9 una bola o sea una bola un punto y ganamos y tenemos 7 bolas de partido así que podemos tontear de esta forma buena buen golpe en carrera buena también y se viene toma ángulo crack eh mierda vámonos vámonos la dejada la dejada ha sido un truño la dejada ha sido un truño porque me lia con los botones quería subir o sea darle al botón de subir a la red hacer también la dejada y no sé si es que no sé que ha pasado a ver pillar la dejada me la ha pillado pero pero lo de subir ¿no? a lo mejor no se pueden pulsar 84 botones a la vez no lo detecta o algo vale eh 670 puntos ah lástima todavía bueno pero eso es la experiencia en fin para el siguiente mes yo espero tener la experiencia suficiente porque creo que eran 800 puntos ¿no? ahora lo veremos eres campeón de munich dámelos ¿cuánto eran? 90 puntos 180 180 ¿no? eran 180 vamos a ver el ranking estamos con 710 sí señor el 79 volvemos al carrera y más 180 sí señor nada mal punto de serie hierba pues 3 puntitos y ahí tenemos los fans también 31.000 que creo que ya hemos superado ¿no? el objetivo creo que eran 30 31.000 de hecho me suena me quiere sonar estamos intratables estamos ganando todos los torneos consecutivos en modo experto no me lo creo yo no me lo creo ni yo pero es esto es un sueño no despertaremos en un Master 1000 o sea ahí nos van a espabilar vamos Nadal Murray Djokovic me va a espabilar que flipa Federer igual no tanto pero Djokovic y Murray sobre todo me van a pegar de leches o sea ya te digo si me lo encuentro yo en un Master 1000 estoy out o sea del tirón en fin vamos a ver el ranking por cierto y estamos 70 casi 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 69 por 5 puntitos pero fijaos que estamos a nada de quedarnos en el 68 ¿vale? en poco más 68 y en poco más también ya aquí hay un salto ya para llegar al top 60 hay un salto hay un salto importante pero bueno si ganamos el siguiente torneo son 350 puntos porque creo que es otro torneo importante otro torneo importante sí pues ojo nos pondríamos con nada mal con 1240 puntos nos pondríamos aquí el 61 si ganamos el torneo ojo si ganamos en cuanto a mi jugador ¿qué tenemos? ¿cómo estamos? que quiero ver también un poquito la experiencia que tenemos importante porque tenemos 670 así que con 230 ya podemos llevarnos al al siguiente el level ¿no? 290 ¿vale? vamos a darle a jugar y vamos del tirón a evento especial época de Roland Garros sí señor como me gusta ojo porque bueno no voy a hacer esto son 250 creo que por aquí teníamos 250 exacto 200 por aquí pues voy a hacer este 250 me estoy quedando ya sin actividades un poquito de físico y tienes puntos de experiencia suficiente los justos la verdad así que menos mal que lo hemos mirado ¿no? mi jugador mi jugador mi jugador vamos a darle evolución y vamos con ojo esto ya me gusta un poquito más esto ya me gusta un poquito más o no aquí es que seguiríamos con la velocidad ¿eh? la velocity seguiríamos con la velocidad pero golpe potente desde la línea de fondo tal tal bueno pero a ver aquí lo que varía es que la potencia me va o sea es que para sumar un más uno en potencia aquí es que aquí sumo un más dos en velocidad y yo creo que es mejor un más dos en velocidad ¿no? también es verdad que aquí subo un poquito más el el saque pero es que estoy muy indeciso tío estoy muy indeciso esa es la putada yo quiero que la potencia me suba si le doy a fondo ofensivo quiero que la potencia me suba un más dos o algo tío de momento no está yendo bien corriendo y tal siendo muy defensivos pero vamos a hacer ah defensivo a tomar por culo ya está y el siguiente es igual vale pues el siguiente sí que le voy a dar ya ofensivo porque es que si no pero a lo mejor es que tengo que darle o gastar varios puntos en ofensivo para que luego vaya subiendo un poquito más y escale más ¿no? como las armas de Dark Souls o algo tío yo que sé pero bueno vale vamos a ello vamos a jugar el siguiente torneo a ver dónde es creo que nos tocará Seúl bueno vamos a ver dónde ¿no? tenemos un super tiebreak un super tiebreak vale advantage y este ¿qué es? este es serie de Estados Unidos si lo ganamos tal vale y si ganamos y si jugamos en advantage podría estar bien ¿no? en jugar en Seúl al fin y al cabo tenemos que jugar un torneo mayor de eso ¿no? un torneo importante tenemos que jugar un torneo importante jugarlo seguramente tengamos que ganar también uno vale yo creo que vamos a jugar en advantage ¿por qué? porque va a ser más fácil debería ¿no? debería ser más fácil así que voy a jugar a advantage en Seúl porque aquí como veis el Swan Watson que es como el más complicado de los más complicados ¿no? pues está ahí en cabeza o sea que lo lógico es que juegue este torneo con lo cual vamos a quitarnos de él y vamos a jugar Seúl a ver qué pasa ¿vale? esa es mi estrategia y así intentamos ganar un torneo importante que al final sería lo suyo no ganarlo ya que luego nos pedirán un requisito de ganar algún torneo importante así que simplemente eso jugamos contra Nicholas Brault ok potencia poca revés poco dentro que cabe y drive también poquito o sea bastante bien nivel 6 tampoco hay mucho más que añadir ver cuadro estamos aquí jugamos contra Eli o Stocklas y luego por la otra parte Sergio Sánchez los latinos me dan un poco de miedo y ya está no me suenan pero el Sergio Sánchez me suena un poco en fin deberíamos ganar bien así que vamos a ello creo que estratégicamente ha sido lo óptimo o sea que al final el calendario también es muy importante y este juego a lo mejor se recuerda como que el editor es bueno regulero el modo carrera es regulero pero que va tiene su profundidad tiene su detalle y a mi la verdad es que me mola es uno de los o sea yo también lo recordaba peor de lo que es y es bastante bueno de hecho es mucho mejor que juegos actuales o sea que me he mordido la lengua que juegos actuales pero bueno según es muy bonito el la pista ¿no? el terreno me gusta venga vamos a ello y ahí estamos sí señor vámonos madre mía el recogepelota del fondo la cara que tenía no sé si habéis fijado la cara de de empanado que tenía buenísimo ángulo vale muy bien buena dejada flojito llegas flojito más flojito y ya no llega ha sido una dejadita amigos en red hemos jugado con él vale cuidado con su derecha que por cierto la derecha que hace es muy cortada ¿no? por lo general a ver ese ángulo muy bueno a ver este otro bueno regular y el paralelo no está nada mal el paralelo vale se puede subir sí señor se puede o sea ahora sí he hecho bien tanto la dejada como la subida fijaos vamos a ver la repe y todo y fijaos en mi en mi personaje ¿no? justo ahora se viene justo ahora hago la dejada a la misma vez que subo fijaos como he hecho el cuerpo para adelante así que guay hay que darle primero obviamente al botón de de subir muy buena y muy buena muy bien fácil de momento ¿no? bastante easy a ver si lo dejamos en un 10-0 o algo ¿no? y que espabile y que espabile espérate que por hablar me va a meter este punto ¿sabes? a ver si golpeamos bien mierda ojo que mal golpe ¿eh? no me he movido muy mal me he movido como en círculo tío no es que hablo y pierdo tío es increíble es increíble muy buen paralelo vamos muy buena también contrapié que mamón contrapié también tío espabila Pablo se están moviendo además horrible por la pista buenísima venga vamos ¿eh? me ha metido dos puntos consecutivos eso no puede ser vamos bien 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 venga vamos a buscarle también un poquito más el el revés a lo mejor el contrapié profundo vale esa le cuesta ¡ay! me estoy despistando ¿eh? no mola me estoy despistando un poquete no mola venga bien llega ¿eh? y casi vale un saque cortadito tranquilo que entre ahí está para tocar ¡uh! bien buena buena también vamos a terminar de subir ¡qué mamón! hace un globo no es que no he leído el golpe tío parecía un sí no lo he leído bien para nada flojito madre mía madre mía Pablo mira que te has colocado bien te la has jugado colocándote y abriéndote tío buena ¡ay! joder Killo ¿qué pasa? vale no perdamos la calma no perdamos la calma ¿te imaginas que pierdo? no perdamos la calma buenísima perfecto ¿lo veis? ya está tío ¿cómo que fall tío? ¿cómo que fall? buen ángulo vamos jodido muy jodido muy buen golpe ese revés me ha matado tío el golpear ahí de revés ¿qué dices? el golpear ahí y de revés me ha matado ojo cuidado que estamos iguales que no sé qué cojones estoy haciendo un partido fácil o que parecía fácil se nos se me está complicando que flipas buena muy buena y bien potencia tío con las con las faltas tronco ¿vale? y vale coño me ha costado más que la todo por hablar todo por decir un 10-0 pero un 10-0 y os prometo que no me dejo nada nada ni siquiera he hecho dejadas en plantón TA y cosas así ¿sabes? ni siquiera eso vamos a la siguiente ronda semifinal contra Joshua William sin habilidades especiales nivel 7 contra el que hemos jugado que era nivel 5 nivel nivel qué no lo sé ahí está el público ahí está el tío vámonos uff muchos zurdos por cierto no ojo eh no me he podido o sea es que no me he podido es que tenía que hacerle otra dejada ¿sabes? después de haberle hecho correr lo increíble y no le eché el globo porque he dicho espérate que lo voy a fallar no sé qué no sé cuánto ojo que sube me cachis se va muy para atrás venga podemos hacer golpes mejores angula mucho eso es perfecto venga nada buscaba el contrapié profunda ahí está un cortado profundo muy molesto buen saque buena derecha va gracias compañero me he intentado buscar el contrapié pero no sé por qué lo he previsto ¿sabes? vale esta vez no me pillas ok vale lo tenemos uff vale huepa a ver si que me has pillado el contrapié que mala Pablo que mala muy buena bien cubierto el lado he hecho un golpe liftado porque digo venga a lo mejor el golpe liftado buen buenísima va buena no lo iba a bolear lógicamente se me ha pulso el botón muy buena también genial 6 vámonos tío de verdad es que fallo por nada bueno vale suficiente no quería subir tío porque el paralelo lo veía bastante claro del oponente que me lo hiciera un buen contrapié ahora si que subo vale profundísima cortita cortita que se acerque otra profunda como estoy molestando ¿no? vale por gilipollas además el golpe último que he hecho ha sido una patata pero bueno no pasa nada buen golpe ese muy buen golpe ese también muy buen golpe ese también vámonos joder no consigo el ace me cago en panini tío para tu casa no vas a llegar ¿no? bueno pues ahí lo tenemos semifinal ganada vamos a por la final vamos a ello ahí lo celebramos y nos faltan todavía bastantes puntos de experiencia así que a por la final oh el 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 medivogelvene le ganaré otra vez 10-0 lo veremos ahora nivel 14 no mejoran eso es una putada que no mejoren los jugadores o salgan nuevos o se retiren o cosas así tío pero pero bueno estaría bien un modo de carrera un poquito más más realista ¿no? en el sentido de los puntos ATP en el sentido del ranking también pero bueno dentro que cabe no está nada mal ahí está Carretos Alcaraz Seúl vámonos contra el chaval este que no sé cuánto mide ganado en semifinales nos pone ahí los datitos también estamos jugando de noche por cierto eso también mola con los focos ahí a tope igualito los focos estos las luces fijaos cómo se ven aquí los focos y fijaos cómo se ven en el Tennis World Tour 2 o cómo se ven por ejemplo en el Match Point Tennis ese como que aquí se ve mejor ¿sabes? bueno a ver el nota este no solía subir bueno que quería que llegaba mejor tú quería que llegaba mejor algún día haré un Ace en la ventaja pues no lo sé además el nota este golpeaba mucho saltando o sea como que hacía golpes muy potentes pero sobre todo los angulaba toma toma ángulo toma ángulo crack uff me pillaba si esa entraba me pillaba más que nada porque me quería abrir hacia afuera hacia el el pasillo para hacer el paralelo porque iba a subir igual que ahora ¿qué dices? repetición ya repetición ya que muchico la estatura gente la estatura eso Joaquín Meza me la habría pillado Joaquín Meza me la habría pillado estoy casi seguro tío la maldita altura bro ah tío que mierda vale joder con buena vale buenísima buen punto buen punto sí señor eh llega uff entra ha entrado buenísimo el golpe no he subido por miedo tío ya no ya no que buena tío no vea lo que está corriendo el colega es que tío quien eres con esos ángulos subo uff joder la volea que mala es dios es que es que está otro level el juego este tío está a un nivel tan arriba está un nivel tan arriba de todos los otros juegos de consola tío está a un nivel tan superior chaval es que es el monto limpo es que está ahí arriba tío es que está ahí arriba es que lo controla todo esa dejada venga amigo amigo dejadita toma esa sí señor ha salido muy bien buscaba el contrapié más le voy a dar dos puntos tío para que se motive y ya está en la tira del solo en la tira del solo se emocionó demasiado mira aquí como llega metiendo la bola muy o sea la raqueta muy baja y obviamente ahí tienes que subir bastante la bola y la remate pues nada tío intratables de verdad esto que locura es que es que de verdad no me esperaba esto ni de coña o sea en este torneo sí que esperaba más o menos ganarlo de hecho estoy bastante confiado pero lo que no me esperaba era antes de empezar la serie que yo ganara dos torneos o tres torneos antes de la mitad del año o sea o incluso en el año si yo ganaba cuatro torneos en este año yo vamos contento porque como digo mi experiencia con el anterior jugador fue fue compleja fue compleja volver al menú de carrera mi jugador vamos a ver el ranking donde estamos vale 70 por supuesto 890 puntos y ahora me van a dar 350 ojo 350 vamos a ello ahí están los 350 más otros 10200 fans que lo de los fans entiendo que ya ha llegado a la cifra requerida yo creo que sí yo creo que sí crees que juegas con tu personaje bla 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 vale julio campeón campeón de Roland Garros Rafael Nadal cierto 2020 ganó Nadal vale 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 estaría muy guapo que luego en el año 2021 se vea ganador de Roland Garros Novak Djokovic es que sería guapísimo eso sería guapísimo la verdad pero bueno el número 1 por cierto número 3 Novak Djokovic y número 4 muy por debajo Andy Murray Andy Murray vale gana 4 torneos menores me queda todavía uno que ganar pero lo vamos a ir dejando por aquí vamos a ver un poquito al jugador vamos a ver detalles consigue más de 17.000 pues tengo 40 y pico mil o sea de sobra vale bonificación de puntos de experiencia más 300 por llegar a nuevo talento genial y ranking boom 61 y estaba el 70 gente estaba aquí justo el 70 pues por supuesto hemos subido bastante 9 9 puestos bastante bien el el Gulancan este también ha subido bastante ¿por qué? porque a lo mejor ha ganado un torneo o algo ¿no? podemos ver aquí lo que ha hecho pues no ha hecho nada curioso junio ninguna raro ¿no? la verdad raro pero bueno ha subido y nosotros hemos subido una barbaridad estamos a 80 puntos de aquí un poquito más de allá pero fijaos aquí lo cercano que están estos están en 400 puntos con lo cual con eso con subir 200 puntitos más o 220 nos colocaríamos ya aquí en el 56 sí, sí, sí me gusta me gusta lo que pasa que aquí ya hay diferencias de 100 otros 100 otros 100 aquí hay mucho seguido de 900 otros 100 2000 tal tal vale me gusta me gusta lo que veo por cierto en cuanto a ranking de otras superficies por ejemplo ranking de temporada ahora mismo el primero es natal pero nosotros estamos en el número 40 ¿no? el ranking de esta temporada únicamente sin contar la anterior que claro contando la anterior yo estoy el 61 pero contando esta o sea contando no solo este año que es cuando he empezado yo estoy el 40 nada mal debería estar más alto de hecho pero bueno ranking de tierra batida estamos el primero con 3 puntitos de momento 3 victorias porque aquí son victorias así que importante eso si ganamos 2 victorias más yo creo que bastante bien sobre todo si ganamos al francés este que ya no lo hemos encontrado varias veces ¿no? y le hemos ganado en fin en hierba también estamos los primeros con 3 puntitos en pista dura no tenemos ninguno en pista sintética estamos los segundos Carlos Cuello ha jugado un poquito más y el nota es que fíjate el nota que tiene 5 puntos y actividad de la temporada joder campeón en Hong Kong en enero que claro ahí no lo encontramos nosotros porque jugamos contra Carlos o sea en vez de jugar contra Carlos Cuello jugamos contra este ¿cómo se llama? contra el Meza Joaquín Meza luego en febrero hizo la final que yo creo que le ganamos nosotros ahí en la final y luego en mayo hizo también final donde nosotros hemos ganado así que bueno ha hecho finales el nota está siempre ahí altito en los torneos menores así que lo dicho segundo en pista sintética en Europa primero y porque hemos ganado no sé qué torneo y en Estados Unidos pues ningún punto así que esos club de fans pues Nova Jokov y demás Roger Federer y demás llevan un millón no pueden dar más entiendo que iban subiendo de fan ¿no? a lo largo de los años y claro como no pierden y llegan a un a un punto que ya entiendo que en un futuro Andy Roddick también llegará al millón ¿no? entiendo así que nada muy guay esto vamos a ver cuántos puntos nos hacen falta ahora para uy esto no es que me he equivocado mi jugador evolución vamos a ver 100 puntitos vale pues vamos a mejorarlo ya ¿no? vamos a mejorarlo ya y lo dejamos ahí visto vamos con evento especial que es más cómodo y vamos con uno de 200 puntos ya que se pierde un poquito 150 igual sería interesante hacer este me da un poco de fatiga pero es que es verdad que tampoco tenemos muchos otros son 6 puntos ¿no? vamos a terminarlo aquí venga ¿por qué no? pero es que no me apetece es que no me apetece 200 puntos y ya está vámonos total no creo que haya mucha diferencia luego ya lo haremos lo haremos en algún momento lo haremos vale vamos a darle un poquito de juego ofensivo ofensivo esta vez sí que sí ¿no? ay señor que poco me convence que poco me convence pero bueno vamos a ello ofensivo vale vamos con el drive y Wifanchu hola ataques potentes desde el fondo y contragolpes ojo 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 abrir lista de entrenadores esta podría estar bien esta podría estar bien lo malo es que seguimos teniendo la unificación de 10% de puntos de experiencia bueno mejor eso que la de 3 puntos de experiencia por golpes de línea de fondo y reflejos más 5 más 5 de potencia claro es que los reflejos por ejemplo no me interesan tío tendría una potencia más 10 drive más 5 y revés más 5 usa la potencia del golpe de tu enemigo para contratar con un golpe plano maestro sincronizado no está mal lo del contragolpe pero pero no me llega a convencer no está nada mal pero no me llega a convencer porque al final tenemos que hacer muchos objetivos y de momento estamos bastante bien con el otro entrenador lo digo porque revés y drive sería más 5 solo potencia más 10 y reflejo lo de los reflejos me da igual porque nosotros no boleamos y esas cosas que creo que es para donde más destaca los reflejos aquí en cambio tengo drive más 5 y revés más 5 también o sea que y luego tengo velocidad más 10 y creo que la velocidad es más es más interesante o sea aquí el drive y la velocidad sería exactamente igual solo que cambiaría la o sea el revés y el drive sería igual solo que cambiaría la velocidad por potencia y cambiaría ese más 10 de velocidad por más 10 de potencia podría estar bien y luego además nos da un más 10 de reflejo eso tampoco está mal porque al final para bolear y esas cosas pero no sé tío no sé me lo pensaré sobre todo porque ahora mismo estamos con tenemos que ganar 4 torneos menores podríamos cambiarnos de entrenador en un torneo menor porque es más fácil y tal para para hacer sus objetivos y tal yo creo que sería el momento en un torneo menor sería lo suyo vale vamos a ver el partido que el torneo que tendríamos que jugar tenemos aquí un torneo menor pero es que aquí ya tenemos dos torneos menores con lo cual lo suyo sería jugarlo aquí el de Europa pista dura yo creo que jugaría el de Europa lógicamente así que aquí debería yo jugar el de tierra batida sin lugar a dudas primero porque es dos estrellas y segundo porque es tierra batida y no hay otro tampoco así que vamos a darle ya casa blanca y vamos a dejarlo justo aquí espero que os haya gustado me está molando muchísimo si me estáis dando consejos perdonad que no los lea y tal bueno los leo pero a lo mejor no lo no hago caso porque cuando lo estoy leyendo pues ya he grabado estos vídeos así que pero para la próxima carrera seguramente los tome en cuenta y aprenda que al final todos los consejos que me dais son muy interesantes y son importantes también y lo agradezco enormemente vale Antonio Grasso argentino ok espero que no me de muchos problemas tiene muy buena potencia saque y lo demás drive y rebel bastante bajo así que no deberíamos preocuparnos no eso si lo golpe es potente pero el drive y el revés a lo mejor no es muy eficaz en cuanto a precisión así que dicho eso lo dicho estamos en el ranking 61 objetivo ponernos no sé en el 50 y poco también si ganamos este torneo sería la leche y lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós